¿Qué onda de ambulantes? Hoy estamos en la Cineteca y les daremos algunas recomendaciones de qué lugares visitar cuando vengan. ¡Acompáñenos! La Cineteca es ese lugar al que todos hemos ido, aunque sea una vez ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja o solos. Pero no solo es venir a ver películas, es vivir toda la experiencia completa. Para empezar, los horarios de taquilla son de lunes a viernes, de 1 y media a 9 de la noche. Y los fines de semana son un poco más amplios, de 11 y media a 9 de la noche. Si vienes en tu vehículo, podrás dejarlo en el estacionamiento que tiene un costo de $30 pesos, presentando el boleto de tu función, o de 15 si traes moto. Ambos precios por tiempo indefinido. Si vienes en transporte público, podrás llegar a Metro Coyoacán. Salir por el lado de la plaza Centro Coyoacán y caminar por la calle de Real Mayorazgo. Y del lado izquierdo podrás ver la Cineteca. Los días martes y miércoles hay una promo, ya que todos los boletos cuestan $30 pesos. Así que aprovecha, ya que normalmente los boletos cuestan $50 pesos y solo los estudiantes y adultos mayores pagan $25. Actualmente con la contingencia se están realizando las proyecciones al aire libre con las medidas de sanidad pertinentes. Ya que solo se deja ingresar a 200 personas, 2 personas por tapete. Ya que estas proyecciones se realizan en el foro ubicado a las afueras de la Cineteca. Es una gran idea para que vengas con tu pareja a ver una peli. Solo también cuenta el clima y la puntualidad. De martes a jueves estas proyecciones no tienen costo y de viernes a domingo pagarás $60 pesos por pareja. En caso de lluvia podrás cambiar tu boleto para alguna función en alguna sala que tenga cupo. Una gran opción es darte una vuelta por la terraza para tomarte un cafecito mientras esperas tu función. Yo te recomiendo la tizana. Pues yo soy Iván, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más recomendaciones de lugares que visitar. Aquí abajo te dejamos la página de la Cineteca para que puedas ver su cartelera y su ubicación. Nos vemos la próxima para seguir conociendo lugares interesantes. ¡Suscríbete al canal!